actuar. Conectate con nosotros. Línea directa cuatro trescientos veinticinco mil doce veinte. A vos, sí, a vos que estás ahí, en el regreso de un día largo y complicado. Quédate con nosotros, tenemos noticias y buena música, y te aseguro que mañana te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Buenas tardes, salimos del default. Salimos del default, la verdad. La verdad, yo hago editoriales, en general trato de, no de ser serio, no amargado, porque uno, el sentido del humor no hay que perderlo nunca, ¿no? Pero salimos del default. Perfecto. Muchachos, el título está bárbaro. Ahora, lo que yo llevo recorrido de la historia de la República Argentina, hemos tenido tantas idas y vueltas con la deuda, con las renegociaciones de deuda, con los salimos del default, entramos del default, le pagamos al Club de París, le pagamos al Fondo Monetario, ahora no pagamos nada, ahora venimos con la cuasi moneda. En el medio de todo eso, alrededor de todo eso, inmerso en esa ola de macroeconomía, hay gente, hay personas, personas que laburan, personas que sufren, personas que se quedan sin laburo, personas que buscan laburo y no consiguen, chicos cuyos padres empiezan a tener problemas porque falta guita en casa, adolescentes que no saben a dónde apuntar y no saben qué estudiar, padres que no saben qué decirle a los chicos porque qué pauta, qué señal, qué camino le podés señalar vos a tu hijo hoy cuando las reglas de juego cambian constantemente. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio de justicia para con el gobierno nacional, ellos dicen que esto está bien, es parte del plan, suena lógico, muchos economistas dicen, bueno, entonces ahora van a venir las inversiones, van a volver a confiar en la Argentina, van a volver, van a volver a qué, a qué van a volver, a ver, seguimos siendo la Argentina y el problema de que no nos tomen en serio, no tiene que ver solamente con la salida del default, muchachos, hoy en día la información corre por todo el mundo, la gente se entera de todo, entonces todo lo que pasa en cualquier país se sabe en cualquier otro país, por una de esas casualidades del destino, alguien piensa que un tipo que va a venir a traer dinero de verdad a la Argentina, primero no hace inteligencia sobre la Argentina, no averigua bien a dónde se va a meter, en qué terreno se va a meter, cómo funciona el sistema judicial, porque a ver, cuando no hay seguridad jurídica, una de las cosas que últimamente no se habla mucho de seguridad jurídica, están hablando de que la justicia está hecha pomada, pero no se habla de la consecuencia y la médula del problema que la justicia no funcione, que es la seguridad jurídica, cuando no hay seguridad jurídica, ningún tipo trae plata de verdad para invertir, entonces qué tipo de inversiones pueden venir, y bueno, ya se sabe que en épocas donde el dólar queda planchado y empiezan a suceder este tipo de cosas, las inversiones que vienen son especulativas, no son tipos que vienen a poner plata y a generar empleo en serio, el empleo en la Argentina se genera cuando empieza a haber ciertas señales de liquidez en el mercado, cuando hay un poco de crédito, cuando hay algo de estabilidad y la gente se anima a sacar la guita del colchón, entonces empiezan a haber generadores primarios de empleo, esto es, se mueve otra vez la construcción, con todo lo que tiene colateral la construcción, o sea, toda la venta de los materiales, gente que consigue trabajo, que con ese trabajo gana dinero, que compra cosas para su casa, porque yo te cuento, una vez hablaba con un dueño de una casa de electrodomésticos y artículos para el hogar, en la ruta 3 profunda, bien en el tercer anillo del conurbano bonaerense, era un tipo que ganaba mucho dinero, le iba muy bien y daba créditos, daba créditos personales, te estoy hablando de hace muchos años, en esa época la tarjeta de crédito era para muy pocos, ¿no? Entonces uno le preguntaba, ¿pero cómo te animas a darle crédito? Decía, es muy fácil, dice, yo cobro, por supuesto, bastante más caro las cosas que vendo en cuotas, pero el que no me paga la cuota, no tiene más crédito, entonces no puede comprar nada más, fíjate vos lo que eran las cosas en ese momento, ¿no? Y yo le decía, bueno, hasta ahí está todo bien, pero ¿por qué vendes tanto? Porque a esta gente le falta de todo. Entonces, ahí entras en la otra, es decir, el tipo que tiene mucha guita se va a Miami, o cruza a Chile, que ahora dicen en el nuevo Miami, ¿no? Van a Chile, compran ropa, compran electrónica, van a Miami, compran ropa, compran electrónica, van a todo lado, compran ropa, compran electrónica. Mientras tanto, acá tenés una industria de indumentaria que trata de explicarme la por qué no la entiendo, o por lo menos lo que no entiendo no me gusta. A ver, Blas, a veces con fabricantes de indumentaria, el costo de un jean, de un pantalón, de denim, es el mismo, ya tenga 2.500 pesos de precio de vidriera, o 300 pesos de precio de vidriera. El costo es el mismo, la tela es la misma, lo que varían son las técnicas de lavado, si van con láser, con arenado, con dos millones de cosas. Después incidirá el cierre, pero la realidad es que mucho del comercio y la industria de la Argentina está montado sobre una farsa. No hay gente que sale a competir o que sabe competir. Los tipos que compran mucho cuando empieza a haber más liquidez, curiosa y paradojalmente, son las personas que menos tienen, porque siempre les falta, porque es gente que está despojada de todo, que le falta de todo. Entonces siempre necesita algo más para la casa, siempre necesita algo de ropa, siempre necesita, es gente llena de necesidades. Entonces son los únicos que cuando empieza a haber más dinero en el mercado, lo vuelcan nuevamente, lo vuelcan porque salen a comprar, lo vuelcan porque salen a comprar. No así, el tipo que ya está acomodado, que tiene una posición económica holgada, porque se piensa en invertir y piensa en protegerse con inversiones contracíclicas. Cuando le conviene invierte en dólares, cuando le conviene se mete y compra propiedades o construye, pero la realidad es que el tipo está protegido. Ahora, el que no está protegido es el mismo tipo de la clase media-baja, de la clase media-baja que necesita de todo y siempre está forzado a comprar. Volvemos al principio del editorial, salimos del default. ¿Me podés explicar qué relación tiene haber salido del default con el tipo que vive en el tercer anillo, en el segundo anillo, en el conurbano o en los barrios más despojados de la ciudad de Buenos Aires o en el interior del país y que en este momento está realmente preocupado por perder su trabajo? Si es que no lo perdió, está preocupado por conseguir uno o conseguir una changa. Salimos del default. Está bien, muchachos, ya lo dijeron. Listo, es un dato más. ¿Qué temperatura hay en este momento? Bueno, es más o menos lo mismo del dato de la temperatura. Hasta que veamos las consecuencias de eso, el país sigue ocurriendo. El país sigue ocurriendo. Soy Martín Bermúdez y esto te vas a acordar de mí. Si el estrés te vuelve loco, si estás todo el tiempo a mí, si quieres parar un poco, te vas a acordar de mí. Una noche diferente, un momento para compartir. Mañana cuando desvites, te vas a acordar de mí. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Seguimos con el lunes, si Dios quiere, esta musiquita que está sonando, lo tenemos en vivo Federico Vilas, autor del jingle Te vas a acordar de mí y de cuánta música de películas y de cuánta música de obras teatrales con Pepito Sibrián y con Ángel Mahler. Realmente, un groso. Así que bueno, bueno, no, pero en serio, estoy recontento que salimos del default. El SubTV estaba hecho pelota, la calle un desastre, todo el mundo enajenado, problemas en el Ministerio de Trabajo, todo ha cortado el tránsito, un viernes típico de la ciudad de Buenos Aires, pero salimos del default, pueden pasar un fin de semana retras, mañana. Es la noticia buena del día, Martín. Cuando se enlargue a llegar de vuelta mañana, sábado a la tarde, piensen que lo bueno de todo esto es que salimos en el default. Buenas tardes, Romina Bonfriotti. Buenas tardes, Martín, buenas tardes para todos, bienvenidos a Te vas a acordar de mí. Pongan me gusta a nuestra página en Facebook, así estamos conectados, también pueden escribirnos allí en nuestro muro, Te vas a acordar de mí con Martín Bermúdez. Están habilitados ya nuestros dos teléfonos, la línea directa al 4325.000220 y nuestro contestador el 52, 54, 23, 53. 19 grados 7 décimas, la actual temperatura, cielo despejado, para mañana sábado habrá una mínima entre 13 y 15, una máxima prevista en 22. Baja probabilidad de lluvias, bien, como decías vos, hacia la tarde, noche del día, sábado, domingo, tendremos una mínima de 15 y una máxima de 19, con baja probabilidad de lluvias también. Sí, baja probabilidad de lluvias significa preparen los gomones, fíjense que no, que no, que no, que no, que no salva vidas, todo, porque baja probabilidad de lluvias. A Securanza nos acompaña hoy también viernes, en el último día de la semana, si trabajas con cargas a Securanza, te respalda la compañía de seguros especializada en comercio internacional, seguro de transporte de mercancías y de caución, ingresen ya mismo en www.asecuranza.com. Martín, tengo algo para contar que se supo recién hoy, porque se espera que el cuaderno personal de Freddie Mercury, que cuenta con las letras de alguna de las canciones que él escribió cuando estaba enfermo, cuando ya se le fue diagnosticado el VIH, se podría vender por 70 mil libras. Esto es un tesoro, es algo, es un último hallazgo, lo usó el creador de I want it all, too much, love will kill you, the show must go on, bueno, lo usó entre 1988 y 1990, una reliquia, yo quisiera tenerlo, soy fanática de Wayne. Bueno, me parece muy bien, vaya y ponga 70 mil libras y compre yo, el cuaderno mío, este que uso yo acá arriba de la mesa en la radio. ¿Cuánto está? ¿A cuánto lo subastas? 70 centavos, más o menos. Imaginate vos comprar por 70 mil libras el cuaderno de Freddie Mercury y después abrirlo y decir, no olvidarse de decirle a la tía Marta que me planche la cabeza, dos kilos de papas. No, están las letras de canciones que él escribió. Sí, pero a ver, volvemos. ¿Vos sabés que hay fanáticos que lo compran? Sí, está bien, esos fanáticos que compran ese tipo, mira, una vez hay en mi librito una historia de silencios, hay una parte que yo relato, que paso, lo relato en tiempo real y paso por la vidriera de Tiffany's en Nueva York, ¿no? Entonces yo digo, vos ves la vidriera de Tiffany's o de cualquier joyería, ¿no? Y te pones a pensar, ¿qué es eso que hay ahí adentro? ¿Para qué sirve? Y con lo que vale, porque la vidriera de Tiffany's, lo que hay solamente en la vidriera serviría para que un montón de personas vivieran bien, ellos y varias generaciones que le suceden. Entonces, a veces me agarra esa cosa de decir, a ver, 70 mil libras es una tonelada de aguita, son ciento y pico de mil dólares, ¿por qué no vas y lo pones en alguna cosa que sirva más con tanta gente necesitada? Y acá sí no es una estupidez, o sea, viste realmente. Bueno, muchas veces son destinados a obras benéficas estas subas. Entonces, sí, fenómeno. Si vos me decís que los 70 mil son para una obra benéfica, está fenómeno, pero el tipo que pone los 70 mil, los 70 mil van a la obra benéfica, a ver, ¿me entendés, Monfrey, no? Bueno, yo compartí una noticia para todos los fanáticos de Cuey, las señoras de la banda. Está perfecto, muchachos, está la mía a la venta también, 70 centavos de peso argentino. Bueno, el tema que nos convoca hoy, capítulo 34, alegría intensiva. El amor y el humor, remedios de amplio espectro. Hoy a la mañana hablé por teléfono con una persona que va a venir invitada también, que es el padre Adrián Santarelli, que es un padre que es muy conocido porque es uno de los padres sanadores que hay en la Argentina. Muy conocido, muy respetado, es un tipo muy cauto, muy discreto, y él nunca se atribuye ser el que sana, sino dice lo que te sana es la fe. En realidad, cuando uno habla de que el amor y el humor son remedios de amplio espectro, es porque realmente la gente mejora muchísimo cuando es tratada con amor y con humor. Hay personas que con un sentimiento altruista muy marcado, ponen el foco en otras personas que tienen carencias, que tienen necesidades, que no son solamente necesidades económicas, aunque puede que sí, casi seguro, pero en realidad la carencia pasa por otro lado. Pasa por ese lugar donde vos quedás cuando parece que se van agotando las esperanzas para vos, porque las enfermedades te van ganando, porque una persona enferma no es lo mismo que otra persona enferma porque dicen no hay enfermedades sino enfermos, dicen los médicos con muy buen criterio. Entonces si hay enfermos, cada enfermo individualmente es un alma que necesita ayuda y de todas las almas que necesitan ayuda, si hay almas que la necesitan más, son las de los niños, sobre los que insisto, son nuestro futuro, aparte son no solamente el futuro, son a los que le debemos la tierra, se la tenemos que devolver a nuestros hijos la tierra y más o menos en condiciones. De toda la gente altruista, de toda la gente que ayuda, la que ayuda a niños, a mí es la que más respeto me merece. Hay una asociación civil que se llama Alegría Intensiva, que a mí me llamó poderosamente la atención, justamente porque hace ese trabajo de amor y humor que en muchos casos ayuda a sanar. Y hoy tenemos como invitada a una miembro de Alegría Intensiva que es Irene Sechzer. Irene, bienvenida a nuestro programa, buenas tardes. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por invitarnos y bueno, acá estamos. No, a ver, la realidad es, yo hablé en su momento con la gente de Alegría Intensiva, hablé con Mariano Rosenberg, a mí estas cosas me conmueven, me conmueven mucho, porque los nenes, frente a los nenes, muchas veces está la desesperación, cuando uno no sabe por dónde entrarles, por dónde ayudarles, decir, bueno, que haya gente que los ayude y que los esté ayudando aparte, no en forma improvisada, sino que los esté ayudando profesionalizándose, especializándose. Entonces, vamos a arrancar con una estructura típica de entrevista que tenemos nosotros siempre, que es el ABC. Empecemos por definir Alegría Intensiva. ¿Cómo empieza? ¿Cuántos son? Sí, Alegría Intensiva es una asociación civil, como dijiste, un grupo de payasos en hospitales pediátricos, clowns profesionales, somos actores y actrices formados con más o menos ocho o diez años de formación, dirigidos por, bueno, Mariano Rosenberg y Andrés Cogan, que son dos médicos, hacen la dirección general, y Silvina Schnajer y yo hacemos la dirección artística. Entonces, bueno, ahí hay una mezcla muy interesante porque parte la idea desde ellos, desde dos médicos, porque con la idea de cambiar el paradigma de los hospitales pediátricos donde los niños van y están en una situación de dolor, donde su cotidianeidad es totalmente tergiversada, algunos están mucho tiempo internados, otros no, pero cómo no tener contacto con algo de su lenguaje, que es el juego. Claro. Lo siempre decimos, lo que siempre decimos es, el nene no pierde la capacidad de jugar, por más que esté dolorido, enfermo hace meses, en tratamiento, es algo inherente a los niños y a las personas adultas también, lo que pasa que lo vamos perdiendo. Entonces, lo que tiene el clown es que te ayuda a recuperar ese juego perdido, esa espontaneidad, esas ganas de reírte de vos mismo, sobre todo, y así hacer divertir a los demás. Entonces, por eso hacemos tanto contacto con los nenes, en general, pero también con los niños internados donde vamos a su parte sana. Claro. No vamos a, nosotros no sabemos. Al alma, al alma. Totalmente, porque nosotros no sabemos específicamente lo que tienen, ni el tiempo de duración de internación, si sabemos cuándo no podemos entrar a una habitación, por supuesto, y cuándo hay que tener algunos recaudos para entrar, pero no hacemos un seguimiento terapéutico, sino que nuestra intención y nuestro objetivo, nuestra misión, es poder transformar ese momento de internación. Lo que ustedes están volcando es energía, es energía en estado puro y es lo que yo te decía, es amor. La verdad que es amor con técnica, porque digamos, no solo vamos a dar amor, que es muy hermoso, pero el amor hecho una técnica teatral, es muy poderosa. Es llevar el teatro al hospital. Sí, tal cual. Y el clown tiene un lenguaje donde todo lo transforma, donde no es un animador de cumpleaños, donde, digo, el clown puede estar tergiversado en la visión colectiva, porque bueno, la gente no sabe exactamente cuándo estudias clown, qué estudias, pero es una técnica de teatro muy profunda, donde uno realmente trabaja con la personalidad de cada uno puesto a jugar, y en ese juego el clown subierte el hospital. El hospital deja de ser un hospital, y las enfermeras pasan a bailar con vos, los médicos, hacemos una concentración de médicos y payasos médicos, y todo tiene otro color, otro sentido, donde los nenes de repente se encuentran, pasan de un hospital como llano, a un hospital totalmente transformado. En fiesta. Sí, y en otros viajes posibles que también les ha Ahora, yo pienso, no, la fase, digamos, la génesis de esta iniciativa de clown de hospital, es Patch Adams. Esa es una vertiente, que Patch Adams es un médico que a partir de estar en los hospitales dice, tengo que hacer con la medicina una intervención distinta. Ese es un camino inverso. Acá somos clowns, que estudiamos para clowns, y dijimos, junto con la idea de dos médicos, que son Mariano y Andrés, que no son clowns, dijimos, vamos a hacer esta agrupación de artistas en hospitales pediátricos. Sí, Mariano me lo recontra, claro, la primera vez que hablé con él, eso habla muy bien de él, es muy ético, dijo, yo soy médico, yo no soy clown. Claro, pero partió de ellos, de estar, Andrés estuvo en sus residencias, y tiene contacto permanente, es pediatra, con niños, y dijo, algo tiene que cambiar acá, algo tenemos que hacer para que el hospital sea un ámbito donde podamos seguir transformando y resaltando la capacidad de juego de los nenes y sus familias. Una catarata de cosas le vienen a la cabeza a uno. La primera, vamos a, la sensibilidad tuya, como artista, puesta, porque los artistas siempre están poniendo el alma, arriba de las tablas, arriba del escenario, en cada cosa que están representando, ponen el alma. Más allá de que el juego del personaje sea una simulación, la energía que impulsa ese personaje es el alma del mismo artista, entonces, aumenta con tu exposición la vulnerabilidad. Entonces, lo primero que pienso yo es, ¿cómo quedas después de eso? O sea, ¿cómo te proteges? ¿Qué haces? Porque evidentemente tenés que buscar una manera de protegerte para no quedar hecha recontrapelota con los cuadros que ves en los hospitales. La misma técnica, la misma nariz de payasa te lleva a, no sé cómo decirlo, no quiero decir elevarte, pero como viajar en ese viaje que vos mismo propones. Eso me pasa a mí. Igual ves cosas súper fuertes, hay situaciones no tan gratas, hay situaciones muy emotivas, tenemos también la posibilidad en la organización de, en las reuniones grupales, hay un psicólogo donde nosotros podemos. Hace terapia. Sí, no es una terapia, sino se llama como como una higiene emocional, digamos, donde podemos contar algunas cosas que nos preocupan, donde nos quedamos más pegados, pero siempre lo que entrenamos es poder poner al actor, bueno, mirando a ese payaso que está totalmente en contacto con la parte sana. No es que no vemos ni sentimos, la energía de un hospital es particular, cuando vamos sin nariz a observar, uf, es súper cargado. Pero con la nariz, los doctores de la alegría, que son nuestros grandes maestros que son los que hacen esto mismo en Brasil, pero hace ya mucho tiempo, dicen que uno puede subir a un ascensor lleno de gente sin nariz y no vas a decir una palabra y vas a viajar diez pisos con esa gente. Pero si vos subís a ese ascensor con la nariz puesta, el ascensor es una fiesta, como dijo nuestra compañera, o una cosa que se transforma en un segundo, porque con la nariz puesta es algo que hay un permiso, no de, 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 siempre respetuosamente, por supuesto, pero hay un permiso de, de transformar la realidad, que gracias que lo tenemos. Una cosa. Sí, la sonrisa y poner la energía positiva, ¿no? En la gente que lo necesita y mucho y transmitir eso. Que no solo vamos a alegrar, ¿eh? No es que, ah, uh, uh, pa, 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 morisqueta, no es solo eso, es leer lo que está pasando en cada habitación o en cada sala de espera y trabajar con eso. No, no, no es que vamos a imponer algo. Una cosa pedestre, pero lógicamente uno lo tiene que preguntar, ¿cómo funciona, cómo se sustenta, cómo se financia la asociación civil? Eh, mira, hay donaciones individuales y hay donaciones de empresas que se interesan por el proyecto y hacen sus donaciones. Y eso les permite trabajar bien. Claro. No te digo cargados, pero por lo menos llegan. No, 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 nos permite tener un programa de ocho hospitales trabajando una vez por semana con dúos en cada hospital, o sea, somos dieciocho payasos hoy. Ajá. Con el equipo de un psicólogo, bueno, eh, Mariano y Andrés que están en toda esta logística que es enorme, Silvina y yo, eh, bueno, gente por fuera que también colabora para que esto funcione. ¿Dedicados con exclusividad o tenés otra ocupación? No, eh, la verdad que la exclusividad, eh, eh, nos encantaría a todos, pero bueno, como también somos actores y actrices, tenemos nuestras propias obras de teatro, damos clase. Ajá. Pero sí, realmente la mitad de mi vida es alegría intensiva. Te saco un segundo de alegría intensiva. Sí. Vi que publicaste, no sé si lo publicaste simplemente porque estaba lindo, tuviste intervención en el corto de Franchela y el hijo con el tema de los celulares. Sí, tuve intervención como actriz con mi hijo, pero además soy, eh, muy muy amiga de Nico Cuño, que es el dueño diseñador de que nos pidió si podíamos ir con mi hijito de tres años a hacer una de las tomas y me encantó porque el mensaje es súper potente. Sí. Y y bueno, y todo lo que venga de la mano de Nico siempre es muy muy amoroso y muy cuidado y muy muy potente porque empieza a repercutir por todos lados. Sí, lo está replicando todo el mundo en las redes sociales. Sí, viste. Aparte Franchela es un tipo que yo, a mí me cae muy bien Franchela. Es muy 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 buena. La 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 primera parte de Franchela eh no me gustaba. Franchela me fue gustando en la medida que se fue poniendo más seriecito. Sí, sí, más actor. Claro, lo empecé a respetar más cuando el tipo empezó a actuar. Sí, cuando vi que se empezaba a refinar, cuando empecé a darme cuenta que era un tipo que hasta ese momento había hecho lo que podía hacer, lo que le daba, el lugar que le daban, pero que daba para mucho más, ¿No? Y la verdad que a veces tiene una expresividad muy interesante y me me gustó el corto, pero como vi que vos lo habías puesto, claro, ya en en la recorrida de todas las redes sociales, uno ve, vi que lo habías puesto y digo no, algo tuvo que ver, no, no me di cuenta que eras vos. Estoy en la escena del cochecito. Claro. Que va vacío y después es fuerte, ¿Viste? Sobre eso yo hablar hoy, ese también lo traje para recomendar. Mirá. En Cannes, lo van a presentar en Cannes. Sí, sí, fue por el Inca seleccionado para, y lo llevan a Cannes, así que. Conexión real se llama. Sí, es muy lindo. Y vos sabés que justo el otro día estuvimos hablando del tema de los celulares, es el problema que viene, ¿No? Lo hablamos con un especialista en seguridad vial el otro día también, porque el tema de los celulares es una, es una trampa para oso. Pero bueno, nada, te quería preguntar eso porque es parte también de tu vida. A mí me interesa ver la persona. Vos tenés un hijo. Un hijo, Ramón. Sí. De tres años. Perfecto. Y ¿Cuándo fue que empezaste que decidiste ser clown? Vos eras actriz y decidiste ser clown o empezaste por clowning? Yo empecé con danza a los quince años que digo, ¿Por qué no fui bailarina? Pero quería hablar, entonces, por suerte siempre fui teniendo lugares de aprendizaje muy, muy hermosos, donde me iban guiando en lo que a mí me me vibraba. Y ahí me dijeron, hace teatro. Fui a lo de Alejandra Boero, muy lindo, pero era un poco aburrido, un poco serio, solemne, yo necesitaba algo más, más loco. Sí. Hice comedia musical y ahí me dijeron, tenés que hacer clown. Y ahí empecé con Raquel Sokolowicz, que es una de las primeras docentes de clown acá, y después trabajé ocho años de la compañía que tuvo Marcelo Katz, que es otro referente del clown, y mi actual maestro, gran maestro, que le rindo homenaje, es Gabriel Chamé Buendía, gran formador de payasos, y de ver las almas de cada uno puestas a jugar. Claro. Y ahí, desde que abrí la puerta del clown, nunca más pude cerrarla. Y en qué momento llegás a este tema del clown de hospital. Sí, estudié mucho tiempo teatro también con Alejandro Catalán, que tiene una formación muy lúdica, muy hermosa, y nos conocíamos de chicos con él, y me dijo, en realidad le dijo a Mariano Rosenberg, que nos conocíamos de chicos, tenés que hablar con Irene por este tema. Y me citó en un bar, me contó el proyecto y no me sonó. Dije, no, yo, clown en hospital, no me sonaba, no, no, no era algo que yo tenía como pendiente, ni que me, pero me dijo, mírate este video. Me dio la película de los doctores de la alegría. Claro. Cuando vi la película, ay, dije, no, es. Dijiste, quiero estar ahí. Quiero ser ellos, porque hacían un clown tan hermoso del que yo venía estudiando y haciendo, que dije, ah, se puede llevar esto a los hospitales. Yo tenía como otro imaginario. Otra idea, sí. Sí. Y lo llamé y le dije, bueno, dale, vamos, avancemos. Pero estaba toda la semilla. ¿Cuánto hace de esto? Ocho años. Ocho años. Y ahí se llamé a cuatro amigos, colegas, compañeros de este largo camino de clown, que fueron mágicamente en ese momento los ideales para conformar el grupo, y Mariano dijo, si conseguimos alguna donación, algún dinero, empezamos. Esto es un trabajo. Perfecto. Y así nos comprometimos. Todos fuimos creando, le pusimos un nombre, y Mariano empezó a hacer la logística, junto con Andrés, y en junio hicimos nuestra primer prueba piloto en el Garraham. Y fue increíble. Y ahí empezamos a ir una vez por semana, cinco clowns, que era un grupo muy, muy bueno, muy, muy talentoso, al Garraham. Perfecto, ya tenemos la génesis, vamos a escuchar un pequeño cortecito comercial, este, y después ya nos vamos metiendo de vuelta en la ley intensiva, ya vimos cómo llegaste vos. Ecomedios.com, AM1220, estamos con vos, estamos en vos. Ay, pero qué tarde, que se me hizo, me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución, bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora, cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil doce veinte. treinta y seis minutos pasaron de las seis de la tarde, continuamos en te vas a acordar de mí, y aseguranza siempre nos acompaña, si trabajas con cargas, aseguranza te respalda, compañía de seguros especializada en comercio internacional, seguro de transporte de mercancías y de caución, ingresa ya mismo en www.asecuranza.com. Vos sabés que yo estaba pensando, nosotros cuando presentamos, preparamos la producción, vas mirando más o menos, y en el momento que preparás el programa, como en general los nuestros capítulos son monográficos, los dedicamos solamente a un a un hecho, a una persona, a un a un pensamiento, se disparan un montón de cosas, yo soy bastante desperotado mentalmente, viste, me voy con las direcciones, me cuelgo, me doy unas vueltas terribles hasta que vuelvo, ¿no? Pero me pasaba hasta cuando elijo la música para el programa, ahora en unos minutos vamos a escuchar un un temita, que es Diego Torres con Santana, ¿por qué? Porque digo, cuando la gente apunta al excelencia, aparte Diego Torres es un tipo que hace mucha acción solidaria, por eso estaba pensando cuando uno piensa en el altruismo, en la solidaridad, en en ese dar, que es siempre dar, y el recibir está en el dar, no en otra cosa, ¿no? ¿Cómo cómo te sentís vos? ¿Cómo se siente tu alma? Porque yo supongo que cada día, cada día es un día distinto, no es una rutina. ¿Cómo está tu alma con eso? Siempre digo y siento lo mismo, que para mí la magia de este trabajo es poder haber unido mi pasión de vida, que es la actuación y el clown, con la conjunción de estar haciéndolo en un hospital y pudiendo poner mi granito de arena para que ese lugar sea mejor, sea más acorde al lenguaje de los nenes que están internados, para esto, para que se cambie el paradigma de los hospitales pediátricos, donde a veces nos olvidamos que hay nenes ahí. Claro. No, no por los médicos, las enfermeras son lo más, pero en cuanto al edificio, en cuanto a las paredes, en cuanto a la luz, en cuanto al olor. Sí. Entonces, a mí ahí se me une algo que digo, es hermoso y que lo fui aprendiendo haciendo. Nunca imaginé cómo iba a ser Marta, que es mi payasa, en un hospital, y sigue siendo Marta. ¿Y cómo es Marta? Brava. Marta es muy mandona y muy organizadora y muy desfachatada, pero también puede estar llorando una hora en un rincón porque la dejó un novio, un marido. Entonces, poder llevar toda esa locura o ese alma ahí puesta a jugar, en ese escenario, es lo que, es el ida y vuelta que me da este trabajo, ¿no? Como, no siento que, como que solamente soy solidaria, sino que, que puedo hacer algo por el otro a partir de mi pasión de vida. Vos dijiste que son ocho hospitales los que están en este momento con el servicio, digamos, que no deja de ser un servicio, es un servicio a la comunidad y más que importante. Sí. Van, las parejas, tienen un hospital fijo o van rotando. Sí. Una vez por semana, la misma pareja va al hospital. Entonces, hacen un recorrido de, de todo el año, donde van afianzando, bueno, la relación con el hospital, que es un punto importantísimo, porque este trabajo está hecho para las familias, para los niños y para el personal médico y no médico del hospital. Entonces, eso es mágico, porque cuando los médicos, los enfermeros, los personal de limpieza, el de seguridad, se suma, es ahí realmente cuando el hospital hace el cambio. Claro. Hay médicos haciendo una coreografía con nosotros, mientras se suma la que estaba limpiando y usa la escoba de micrófono y cantamos todos una canción. Está buenísimo. Mientras las familias miran eso, que venían a hacerse, no sé, una ecografía. Y a las familias les debe hacer muy bien también, ver que el chico está recibiendo eso, ¿no? También nuestra forma es muy respetuosa. O sea, nuestra misión. Pero no es invasiva. Exacto. No es, no, digamos, es, es transformar y no invadir ni imponer nada. Entonces, el trabajo es sumamente sensible y frágil. No hay algo donde nosotros tengamos que lucirnos, sino entender cómo llevar nuestro arte ahí. ¿Cuántos, cuáles son los hospitales, te acordás? Sí, vamos a hacer como un, como se llamaba el de Feliz Domingo. Empezá por el tuyo. En menos de 30 segundos sin repetir y sin soplar. Silvina y yo estamos coordinando, hasta el año pasado íbamos una vez por semana a actuar y ahora vamos rotando. Entonces, tenemos la posibilidad de actuar junto con el dúo que va y observar y supervisar, intercambiar cómo está el trabajo, que es muy lindo porque entonces tenés como un pantallazo de cada hospital. Pero yo fui mucho tiempo al Vicente López, que es el Jusei, el hospital Jusei de Vicente López. Ese es más pequeño, pero es un hospital hermoso de cómo, cómo internalizaron a Alegría Intensiva. Ya somos uno más. Somos del servicio de pediatría. Es impresionante. Después está el Hospital Gutiérrez, el Hospital Fernández, el Elizalde, el Garrahan, el Sur Ludovica de La Plata, siempre me cuesta ese. El Posadas. Y espérate, a ver, dije todos. Bueno, ahora me va a venir. Sí, yo creo que dije todos. Está bien. Yo tengo una amiga, una pediatra, Katia Papakiriacopulos. Tiene un apellido. Es la doctora Katia. Para todo el mundo, porque el apellido es impronunciable. A mí me llevo muchos años, pero como siempre los trató a mis hijos hasta que entraron en la adolescencia. Y ella trabaja en el Hospital Infantil de San Justo, creo que es. Mira. Y yo veo la entrega. Ah, me faltó el de Pilar, perdón. Ah, tenerlo en Pilar, bueno. No, no, pero yo estaba pensando, Katia se le caería la babita escuchando este reportaje y después se lo voy a mandar. Pero en realidad hay muchos pediatras que tienen mucha entrega. Yo creo que a los pediatras también les debe traer un poco de frescura al alma, verlos ustedes actuar, aunque por ahí al principio les cueste soltarse, ¿no? Totalmente. Eso va pasando y es muy lindo en los hospitales que estamos hace años, ver cómo ellos son parte o somos muy respetuosos también de si ellos están, entramos, pero esperamos. Pero se va amalgamando y terminamos, no sé, el otro día un dúo se fue a caballo, el dúo con dos médicos más. Y para eso, un caballo imaginario. Y para los nenes que miran eso, el médico que en general es el que le va a decir algo, le va a sacar sangre o no sé, o le va a hacer algo invasivo, verlos jugar, los pone en otro lugar. Sí, sí, ya les sacó el miedo previo cuando se ponen a llorar y se inquietan. Tal cual. Y nosotros somos, hacemos como una parodia médica que somos los doctores, la doctora Marta, la doctora Estacata, porque tenemos guardapolvo. Entonces, también jugamos con eso. Tal vez de una jeringa salen burbujas. Claro. En nuestro idioma. Claro. Entonces, bueno, todo eso hace un mundo donde los nenes que se repiten o que están mucho tiempo internados no se esperan. Cuando, supongamos que hay una persona en este momento que estudia para clown o que es clown y está escuchando y dice, uy, me gustaría estar ahí. ¿Está abierta la posibilidad de que entre más clown en la organización o lo van llevando a la comunidad? Está buena tu pregunta porque llegan muchas inquietudes y muchas ganas de estar. Y solicitudes, claro. Y solicitudes, en general, es una capacitación cerrada donde, bueno, hay clowns que conocemos de los años de estudiar. Pero este año lo que propusimos, en este momento el elenco está cerrado, digamos. Somos 18 clowns donde no hay, digamos, no hay posibilidad de que vengan nuevos porque no hay más hospitales donde trabajar. Pero, sí, a todos los que tienen inquietud sobre la tarea y sobre querer saber y acercarse, este año abrimos, que estamos muy contentos, un centro de formación en payasos de hospital. Ajá. Que no implica salida laboral, esto lo aclaramos porque sería engañar a todos los que vienen. Ni que tampoco es nuestra forma porque pensá que los que estamos hemos estudiado, bueno, nosotras somos las más grandes, 15 años, 20 años, tal vez los más jóvenes, hace 4, 5, pero no menos de ese. Que es un recorrido donde vos ya podés entender un poco de qué va la técnica y nosotros queremos trabajar con esa técnica. Claro, no, yo lo pensaba justamente por lo que te dije, ¿no? Del hospital pediátrico de San Justo y tantos hospitales que hay en todo el país que de repente más de un médico que está escuchando el programa en este momento debe estar pensando. Quiere para su hospital. Quiero eso y quiero ya. Claro. Y ustedes no se pueden multiplicar. No. No podemos reposar. Todo eso tiene conllevo. O sea, como es un trabajo para nosotros y no es un voluntariado, el tema de reproducir el trabajo y multiplicarnos también tiene que ver con el sustento. Para que pueda haber más payasos tiene que haber también más dinero. Entonces vamos de la mano en conjunto porque realmente es un trabajo y para nosotros es muy bueno eso porque yo, que estudié, me dediqué, me formé, puedo decir, trabajo en esto, que es maravilloso y es mi trabajo. Y encima transmitir conocimientos a través de las clases. Tal cual. Digo, me parece que es un combo lindo. No, a veces por ahí, ¿cómo? ¿No es todo un voluntariado? Como hay gente que no entiende cómo es un trabajo y la verdad que la explicación viene a partir de que es nuestra profesión. No, por supuesto. Pero bueno, pero eso tiene que ver justamente con, a ver, uno vuelve siempre sobre los mismos temas, ¿no? Pero tiene que ver con una cuestión de valores. Hay veces que da la sensación de que un trabajo que tiene un perfil altruista o un costado altruista tendría que ser siempre voluntariado. No, no, porque, a ver, para que vos puedas dar, tenés que tener. Entonces, yo prefiero que vos puedas sostenerte con una remuneración para hacer eso y no que tengas que salir a trabajar otra cosa y que vengas con las ojeras por el piso. Porque en realidad te condiciona eso también. O de lo que no te gusta, ¿no? Como producimos un hecho artístico realmente en el hospital y no es esto como les contaba una animación o un simple divertimento, sino realmente hay mus, estamos formados en música, hay uno de los claus que es mago. Como hay muchas aristas donde la formación entra y toma un valor importante, que el trabajo tiene una calidad que es la que nos representa y nos gusta. Obviamente se puede hacer de miles de maneras. Nosotros no es que esta es la única manera que existe. Esta es la manera que nos representa en el camino que construimos. No, pero está bien, a ver, uno no tiene que, porque a veces está la otra sensación de decir, hay una sola forma correcta de hacer esto y el resto están equivocados. No, eso sería ser dogmático. Escuchamos un poquito de música y ya nos metemos en el último tramo del programa. Fui bajo las estrellas y te canté al oído. Es no de mi alma para que tú entiendas que te necesito. Lo nuestro es una historia de sueños infinitos que se hacen realidad tan solo con besar tus labios despacito. Es como un premio a mi sentidos, esta sensación. Mi corazón se acelera, se enciende, se eleva cuando estoy contigo. Me enfrento solo al dolor en este mundo, Dios, si tú no estás conmigo. Mi corazón se acelera, te ama y se entrega y se siente vivo. No hay nada más hermoso que sentir amor, amor correspondido. Amor correspondido. Una caricia tuya es como un aguacero, hace tanto bien que en el amanecer despierta mi universo. Es como un premio a mi sentidos, esta sensación. Mi corazón se acelera, se enciende, se eleva cuando estoy contigo. Me enfrento solo al dolor en este mundo, Dios, si tú no estás conmigo. Mi corazón se acelera, te ama y se entrega y se siente vivo. No hay nada más hermoso que sentir amor, amor correspondido. Amor correspondido. Estamos escuchando a Diego Torres junto a Carlos Santana, haciendo amor correspondido en Te vas a acordar de mí. Una vez, no recuerdo si lo conté todo el aire, pero mi madre se cayó en la calle y no tenía ningún documento encima. No tenía nada encima porque había salido a hacer unas compras, ella vive en Ramos Mejía, se cae en la calle, se desvanece, llaman a la ambulancia de emergencia, viene una ambulancia de emergencia, la levanta en la vía pública, ¿dónde la lleva? Al hospital público más cercano al que la podían llevar. La llevan al hospital Paro y Cien en Isidro Casanova. Me llama mi hermana, me dice, mamá está internada en el Paro y Cien, yo ya estoy ahí, venite en cuanto puedas. Se cayó en la calle. Dice, venite preparado, ¿eh? Y no vengas con tu mujer. Mirá, llegué al hospital Paro y Cien, encima yo tenía 39 grados ese día, estaba a la miseria, estaba en cama, ni me podía mover, pero estaba mi mamá internada, me levanté igual y fui. En la puerta había tres patrulleros, un retén policial con rejas que tenía un policía de cada lado para poder ingresar al área de guardia del hospital. Los pasillos estaban todos orinados, los baños desbordando, había perros sueltos por los pasillos, se escuchaban gritos por todos lados, en la puerta estaban las bandas armadas, ¿eh? Con el bufoso, con el revólver en la cintura, esperando a los chorros que habían entrado tiroteados, con los mismos canas que los custodiaban. Y en el medio de toda esa hicatombe absoluta, los médicos trabajando. Y los enfermeros trabajando. Trabajando con... De una manera que yo decía, esto es increíble, esto es increíble, ¿cómo puede una persona tolerar este tipo de situación? Yo, que me enfoco en las profesiones que tienen cierto grado de complejidad, digo, hay algunas que hay que tener, hay que tenerlas muy bien puestas. Después, producto de la bronca que me agarré, recién al otro día pudimos derivarla a mi madre, a la clínica que podíamos llevarla. O sea, producto de todo esto, yo al otro día escribí un artículo disponible en la web que se llama Hospital para hoy 100, teléfono para Scioli. Cuando el gobernador Scioli, que quería ser presidente de la nación, era gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Y cuando, antes de votar a alguien, mis queridos oyentes, vayan a ver cómo tratan los hospitales, ¿eh? Fíjense cómo están los hospitales, después decidan si quieren que esa persona siga administrando algo de la cosa pública. Pero digo, todo este largo circunloquio tenía que ver con que hay gente que, a pesar de eso, hace las cosas. El médico que trabaja en el paro y 100, a pesar de eso, va y hace la guardia, y atiende los heridos de bala, y se aguanta las amenazas de los cómplices, y se encuentran los mismos perros en el pasillo, perros sueltos en los pasillos. Entonces, esto traído a colación de lo que vos decías, bueno, nosotros cobramos. Pero lógico, ¿por qué no? Los médicos también cobran, los enfermeros cobran. O sea, no es tan mal que esté remunerada una actividad que tiende a aliviar el dolor de la gente, la enfermedad de la gente, el sufrimiento de la gente. Pucha, tendrían que ser las más remuneradas. Esto es la cuestión filosófica, que a veces cuesta entender. Y vos decís, yo hablo mucho de la responsabilidad social de las empresas. Me alegra que haya empresas que ayudan a sustentar la iniciativa de la vida intensiva, y ojalá pueda yo en algún momento, con alguna de las empresas que uno conoce, decir, bueno, viste, ponele su mango, ponele su mango, porque eso es responsabilidad social empresaria. Una cosa de la que se habla poco, las empresas que lo hacen no saben comunicarlo, y en realidad está bueno. Está bueno que las empresas hagan ese tipo de cosas, ¿no? Pero, más allá de eso, ustedes se sustentan, tienen un, digamos, una estructura armada que funciona, que es eficiente, porque no es solamente eficaz, es eficiente. Sí. Están ahora abriendo esa posibilidad para que la gente se forme. Pero, ¿cuál es? Cuando se juntan ustedes, que son, digamos, el núcleo duro de Alegria Intensiva, porque supongo que vos sos parte de ese núcleo duro, junto con Mariano. Andrés y Silvina. Correcto. Esas cuatro personas que tienen el núcleo duro. ¿Qué es lo que sueñan? ¿Qué es lo que ven a futuro para Alegria Intensiva? ¿Cuál es el sueño? Porque uno tiene que tener una visión. Muy linda tu pregunta. Justo el domingo nos vamos los cuatro a San Pablo a cumplir un sueño, porque justo conversaba con mi mamá el otro día, a pensar que cuando Mariano me dijo nos vamos a ver a los doctores de la alegría. Ahora, el domingo, vamos a estar una semana con ellos. Ya vinieron dos de los formadores de ellos acá, que fue una semana que fue... Esas semanas donde vos decís por esto hago lo que hago en mi vida, no solo en el hospital, en mi vida. Un aire del alma artístico. Bueno, maravilloso. Ahora vamos allá, vamos a actuar, cada una en un hospital. Vamos a estar reunidos, vamos a verlos trabajar. Y esto comenzó así. Entonces, yo digo, wow, después de ocho años estamos cumpliendo un sueño que era, bueno, estar con ellos. Diego Torres con Santana tocándole la guitarra al lado. Como el camino del espíritu también, ¿no? Sí, ellos dicen algo muy lindo que es, vamos a intercambiar. Y esa palabra me parece tan hermosa, porque si bien ellos están hace un montón de años y son geniales y son nuestros maestros, es muy lindo que nosotros también tenemos un recorrido y nuestra impronta, porque cada ONG tiene su impronta, cada organización de Payaso Hospital tiene su impronta y su ADN también del lugar donde se desarrolla. Que la palabra intercambio me fascina, porque... Porque te ponen a la par. Sí, y no porque sepamos igual que ellos, sino porque nos vamos a dar cada uno lo que tiene desde el punto en el que estamos. Bueno, ese fue un sueño que lo estamos cumpliendo. Y yo pienso que cada vez que nos juntamos por supuesto que es perfeccionar como la calidad de la tarea, realmente poder llegar cada vez a más hospitales y hay un proyecto a mediano plazo que es poder ir dos veces por semana a los hospitales y no una. ¿Cómo es una rutina de trabajo de ustedes en el hospital? Llegamos más o menos de ocho y media a la mañana, nueve, nos cambiamos, que esa es una rutina muy linda porque ahí nos ponemos en contacto con nuestro compañero, algunos charlando de cosas de la vida, otros haciendo alguna rutina artística, nos maquillamos. compones el personaje. Sí, el clan viene, ¿no? No es que hay que hacer algo para que venga Marta, sino que una vez que te pusiste la nariz viene, pero sí hay como un calentamiento donde uno tiene que llegar, ¿no? Y sacarse el colectivo, la mochila de clan. ¿Por qué Marta? Linda pregunta, porque yo hacía comedia musical y en una muestra me puse Marta y me quedó y me gustó y ya no puede, no hay vuelta atrás. No, es mi alteré. Obvio. Me suena divertido Marta, siempre me sonó divertido. Claro, para todas las Martas que están escuchando, porque pasa, yo a veces, yo hay nombres que uno los usa. Eso a mi tía. Claro, una de las frases, este no es cualquier Carlitos y tenés un Carlos sentado al lado tuyo que te mira como diciendo al niño, ¿por qué? Pero bueno. Hice un uni personal que mucho tiempo, hasta este año, que siempre hay una función que sale y decimos, bueno, no podemos dejar esta obra así que se llamó Querida Marta. Querida Marta, nos comimos el programa entero y queda corto como siempre, quedamos a disposición de ustedes para lo que podamos ayudar para difundir. Muchas gracias. Alegriintensiva.org es la página? Sí, es .org.ar www.alegriintensiva.org.ar Aclaro a la audiencia que la querida Marta es Irene Sechzer a la que le agradezco infinitamente que nos haya acompañado y que nos haya acordado a mí. Muchas gracias. A ustedes. Romina Bonfriotti, conclusiones del día y la semana. Sí, me encantó esta labor que hacen y ojalá que se puedan extender a más hospitales y que con las clases que están dando The Clown más gente se pueda dedicar a esto. Hay que tener mucha vocación realmente. Me gusta mucho. Gracias. Gracias Romina Bonfriotti. Y yo te digo a vos que estás ahí del otro lado y no sabes qué hacer. ¿Podés probar con dar? Dar. Mirá que cortita que es la palabra, ¿no? Dar. Un tipo muy inteligente una vez me dijo es mucho más difícil recibir que dar. Sin embargo, la gente no da todo lo que podría. Estamos hablando de dar a los chicos. ¿Te parece poco? ¿Por qué no probás con dar? Soy Martín Bermúdez y esto fue Te Vas a Acordar de Mí. Buen fin de semana. Te vas a acordar de mí. Conducción Martín Bermúdez. Con la participación de Fernando Apeseche, Eduardo Fasulino y Alejandro Melinkowski. Arte y diseño Paola Gregory. Operación técnica Gerardo Subirana. Locución Romina Monfriotti. Fue una producción de Live Rock Media para Ecomedios AM 1220. Te vas a acordar de mí.